Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez estamos con un nuevo juego para el canal Esta vez con Devil Within 2 que acaba de salir hace unos días y bueno Yo quiero traerles una serie para el canal consiguiendo los archivos, consiguiendo las armas Así como los videos tutoriales que hacía para el Horizon Zero Dawn Pero esta vez con el Devil Within 2 Y bueno, vamos a empezar con el primero que es la guía de armas Voy a empezar con la guía de armas y después les voy a traer como conseguir los archivos Vamos a empezar con las armas que te dan al principio Estas armas las tienen todos, obviamente, pero como quiero hacer una serie incluyendo todas las armas del juego Este video se los voy a traer así como video introductorio de la guía y todo eso Bueno, las dos primeras armas que vamos a conseguir, vamos a ver el inventario Son la pistola, esta pistola de acá, la pistola semi-automática y el cuchillo de supervivencia Bueno, ¿cómo se consiguen estas dos armas? Bueno, es muy fácil Además las tienen que tener sí o sí todos cuando empieza la historia En el capítulo 2, después de enfrentarse al primer enemigo Un enemigo les va a revolver un cuchillo Que le va a hacer daño para que el otro enemigo que te seguía te mate Y que no lo pueda conseguir claramente si ya no en este punto En ese momento se van a quedar con el cuchillo Y la pistola semi-automática es imposible perderla Porque al pasar por esta puerta, que es la que estoy apuntando yo Para entrar al bosque, que es donde tengo que ir ahora Va atrás del libro, va a sacar la pistola esta Así que también es imposible de perder Y la otra arma que me dieron recién es esta Pero que esta no se incluye en la guía Porque no son armas que están durante el juego Es la pistola esta de ráfagas Que te la dan consiguiendo el pack este Que te lo podés comprar El digital deluxe y esas cosas Que te viene el pack con las armas y hierbas medicinales Botiquines y te viene esa arma también Es como una pistola pero en ráfagas Bueno, así que nada Espero que les haya gustado este video Introductorio de la guía de armas El próximo video creo que va a ser la ballesta Y después la escopeta Es uno que estoy viendo en la guía Así que nada, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y... Chau